Sandra Destenave ha participado en múltiples telenovelas y series televisivas. Entre ellas destaca Neymi, La niña de la mochila azul. 2004, una reedición de la película La niña de la mochila azul protagonizada por Pedro Fernández y Mary Rebeca en 1979. En ella interpreta el personaje de Graciela. Destaca también en Marina, 2006, donde interpreta a Adriana de Alarcón en un papel antagónico. Posteriormente se le puede ver en la exitosa telenovela Vivir sin ti interpretando a América, una entrañable amiga de Natalia. Elizabeth Cervantes, la protagonista principal, también se puede mencionar de forma especial su participación en las telenovelas Aurora como Natalia Suárez, emperatriz, como Marlén Martínez, 2011, 11 a 11, en mi cuadra nada cuadra. Relaciones peligrosas, en el papel de Carmen de Blanco, Las vías del amor, en el papel de Mireia y marido en alquiler, interpretando a Esther Salas de Palmer. En todas ellas participa como actriz de soporte para los papeles protagonistas. Otros trabajos importantes de Sandra Destenave como actriz son los realizados en telenovelas y películas tales como Amarte es mi pecado, secretos del alma, el rostro de la venganza, clase 406 y ¿Quién es quién? Entre otras.